Andan haciendo lo que se conoce en el ámbito comercial, como lobby en Estados Unidos. Internacionalistas, politólogos, economistas del conservadurismo de México, están haciendo lobby en Estados Unidos y en Canadá, tenemos esa información. Y como hay elecciones y parece que no están bien con el pueblo de México, pues recurren a trampas, a la manipulación, a las calumnias. Entonces, porque aprovecho para decirle al primer ministro Trudeau y al presidente Biden, con todo respeto, que se entienda la circunstancia que se vive en México, en donde se está llevando a cabo una transformación y hay un grupo reaccionario de los corruptos que se sentían los dueños de México, que llevaron a la decadencia de México, que quieren regresar por sus fueros. Y como tienen mucho dinero, se valen de todo. Me gustaría que el presidente Biden o sus asesores, el primer ministro Trudeau, conociera la campaña de AMLO, presidente narco. Ellos tienen la forma de saber cómo se arman estas campañas.